Y bueno, ya en un ratito nos tenemos que ir a tomar el barco, pero quiero llegar a un punto que me dijeron que vienen cosas para depilación, así que voy a caminar por Calle Corrientes. Así que voy a ir grabando para no perder el tiempo, porque ya me cansé de caminar, pero bueno, por lo menos puedo grabar. Vamos a ver lo que es Calle Corrientes. Calle Corrientes 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 Este es el paseo a la plaza que les enseñe en otro video de Buenos Aires donde hay teatros y sitios ricos para comer. Es muy lindo este paseo, pero este está en el otro video de Buenos Aires que se los pongo por acá por si lo quieren ver. Pijamas, yo quería comprar pijamas, pero realmente ayer no vi. Pijamas, yo quería comprar pijamas. Pijamas, yo quería comprar pijamas. Pijamas, yo quería comprar pijamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!